¡Uh! Pero la luna sigue ahí Y esa luz me ha en mi condena En la mañana En la mañana En la noche Son seis días de recuerdo Se disfazan de intuición En una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú que escuches mi canción yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Probándote mi inspiración Y te siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras olas entre las cubas Mientras tenga que cante al lado de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Y me hable de ti De ti, de ti, de ti De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Yo ya no sé Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Cuando te escuches mi canción Cuando te escuches mi canción yo sé Y yo sé que tal vez Te sigo usando así Probándote mi inspiración Y te siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras tenga que cambiar la radio de la luna Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti Seguire buscándole una inspiración O seguir escapando Tal vez de ti, tal vez de mi Seguire buscándole una inspiración A esta canción A esta canción Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Y espera sola una visión Mientras siga escuchando tu voz Mientras ch specify la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti De ti del éstico De ti, de ti De ti del éstico ¿De ti del éstico? De ti del éstico Me hable de ti De ti del éstico De ti del éstico De ti del éstico El éstico Oh, oh, oh